¿Me quieres? Me quiero porque yo siento un cariño Desde que éramos niños yo te quiero y también te amo Tú me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te quiso otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así Felices seremos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Tú me quieres Te quiero Te quiero porque eres bueno conmigo Cuando el amor te testigo Que te quiero y también te amo Este cariño Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mi sino Valio la pena Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Música 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 Música